Revelan los oscuros secretos sobre Luis Romo y su carrera. Era un dolor de cabeza. Luis Romo es un jugador muy interesante. Un mediocampista que fue parte del anhelado campeonato de Cruz Azul, siendo uno de los jugadores más importantes de la máquina. Hoy con rayados de Monterrey, tiene la mira puesta en el Mundial de Qatar. Pero no todo es alegría en su carrera. Y a la luz ha salido un pasado complicado de Romo. Que fue contado por un excompañero. El bien recordado Héctor Pitti Altamirano, fue quien en una entrevista con Gonzalo Reyes, recordó cuando conoció en el vestuario a un joven Luis Romo, que se vio contagiado de un síndrome que le da a los chavos. El que se sienten muy buenos o se crecen, y piensan que con el puro talento ya les da para trascender en primera, y no deben hacer más. Y es ahí donde medio andaba perdiendo el piso, justo al inicio de su carrera, cuando jugaba para Gallos Blancos. Altamirano recordó que fue un dolor de cabeza, porque a pesar de que tenía muchísima calidad, se sentía superior que el resto de los jugadores de Gallos Blancos. Eso lo llevó por el camino de la indisciplina en muchos aspectos. El principal y que más preocupaba era el del peso. Dice Altamirano que no se cuidaba mucho y subía mucho de peso. Y pues no le importaba, porque como les decíamos, pensaba que con el puro talento era más que suficiente. Pero no tenía que meterse en cintura, disciplinarse, ponerse al tiro, pero no quería. Era medio terco y no tenía muchas ganas de cuidar su alimentación. La cosa era más oscura y compleja de lo esperado. Fue sus indisciplinas, su poca disposición a hacer bien las cosas, lo llevaron a tener roces y echarse pleito con algunos entrenadores que pasaban por el equipo. Todo porque no le gustaba que le dijeran las cosas, o que también le pidieran que se pusiera disciplinado en los entrenamientos. Es que Romo de pronto caía en la zona de confort, y le daba poca importancia a todo lo que conlleva ser un futbolista profesional. Entonces fue el propio Petey quien lo sentó y habló con él de frente, y lo quiso calmar, dejarlo en claro que se tenía que poner las pilas. Casi casi terminó amenazándolo, porque sentenció a Romo con un o hacen las cosas como son, te disciplinas y déjalas indisciplinas para otro día, o iban a tener problemas, así tal cual. Así que también con esto Luis fue entendiendo, le cayó el 20, y gracias a este tipo de cosas comenzó el ascenso para convertirse en el jugador que hoy es. Romo poco a poco fue mostrando sus cualidades. Dejando a un lado los pleitos con los entrenadores, las discusiones, y le pegó duro a la alimentación, a entrenar fuerte, a estar en línea, en forma, y se fue construyendo un gran futbolista. Uno que entendió que debía dejar de ser un dolor de cabeza, y empezó a ser una realidad. Díganme a Terorromo, fue un dolor de cabeza, pero Altamirano destacó que tenía tanta calidad, que sobresalía tanto, que se comió al resto de jugadores que aparecieron en su generación, tanto así que se catapultó al azul en donde logró ser campeón, llamó la atención de toda la liga, se convirtió en seleccionado nacional y en uno de los mediocampistas más talentosos del país. Pero se imaginan gambeteros lo sencillo que pudo ser tirar todo por la borda que se hubiera quedado sin triunfar, nada más porque no quería adelgazar y meterse en línea. ¡Qué fácil pudo ser no tener nada!